Ja, 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 DJ Juan, payo, yo soy el man que sabe de esto, lo voy, Héctor, la voz, oye, habla la mafilia, Cheo Ponte Perro, ja, dice, yo no soy el más que canta. Mi combo bien maniático, salgo a los Juanca problemático, una pepa en la pupila como está pegando el ácido, ya tengo una simpática y ahora ando simpático, que se viste bien rocha y no tiene nada de plástico. Estoy apagando un par de ruchis, ja, si bajan pa'l condado les salpamos el morro al buchi, me quedo con su chagua con olor a tutti frutti, después tremenda gira me la llevo a tomar sushi. Por malandraje, entro deportivo donde todos tienen traje, ustedes toman patillas pa' tomar el coraje, si quieren hacer los perros son todos los cobardes, yeah. LRJ, pa, con la corran de chorro, bardean en el barrio porque ustedes son cachorros, ando con la mafilia si se pudre son demonios, a lo mejor no se regalen porque tienen puesto el moño. Bolsa es lo que atan y ya lo sabemos, zarpado los giles y los traza por ser fantameros, no soy atichorro, nunca de esa carta me puse a descansar a estos rastreros de cuarta. Cantan que son mafias, todos compran pero ni les creo, mafias son mis copas que están puestos pa'l dinero, eso si lo hicieron pero las empiolas, ponen cara de malos que flashean estos toas. Eso recataron, corvos con afuera se quedaron, si tiran tiro que la hagan todo descallado, su cuento falso el toro nunca nos interesaron, de repente con la escoba se robaron un blindado. Pará, superladrón, de tantos hechos que nombraste ninguno, pisaste un pabellón, eso no es suerte, eso es un peliculón, que se siente zarpado Netflix y HBO. Esta es la banda del loba, somos lo que somos y nos compramos con los togas, mi compa pone el pecho si alguno se me retoba, siempre estamos chelo y re del año con tu loba, con tu loba. Tato que roncan ninguno se reportan, hablan de tenencia pero ninguno la aporta, escuchando al FA mientras vos escuchaba porta, con la mafia tu guacha se ponen todas locas. Mi combo bien maniático, salgo a Lujuanca problemático, una pepa en la pupila como está pegando el ácido, ya tengo una simpática y ahora ando simpático, que se viste bien roche y no tiene nada de plástico. Estoy apagando un par de ruchis, ja, si bajan pal condado le sarpamo el morro al Gucci, me quedo con su chagua con olor a tutti frutti, después tremenda gira me la llevo a tomar tussi. Llevo Ponte Perro, eh, L-S-J-PA, su natura a todo ritmo, eh, los giles al piso. Llevo el malandaje, ja, ahora la mafia, infinit, dice Juan, cura 420 pa' los turros. S-A-WI.